Hola a todos, vamos a hacer hoy una revisión, una discusión académica acerca de cómo la seruginosa. Vamos a hablar entonces brevemente de una reseña histórica de su descubrimiento y su clasificación taxonómica. Vamos a mencionar los componentes morfológicos de la bacteria y la relación que tiene cada uno de ellos con los mecanismos de patogenicidad. Vamos a detallar los diferentes mecanismos de resistencia que tiene seudomonas aeruginosa. Vamos a ver que son muchos y que por eso en la práctica clínica, en el ámbito terapéutico, enfrentarse contra esta bacteria se convierte siempre en un desafío. Desafío que hay que saber afrontar y que obviamente pues nosotros como personal de unidad de cuidado intensivo tenemos que estar muy familiarizados para tomar las decisiones terapéuticas más apropiadas y más pertinentes para el paciente. Por último entonces de una forma breve vamos a hablar algo sobre el tratamiento, las bases terapéuticas de este patógeno tradicional y los nuevos medicamentos que se están desarrollando en contra de seudomonas aeruginosa basándonos principalmente en aquellos con patrón de resistencia más extenso que son probablemente los que nosotros vamos a ver más enfrentados en nuestra práctica clínica. Bueno, entonces seudomonas aeruginosa se descubrió inicialmente o fue descrito por primera vez hacia finales del siglo XIX por el doctor Walter Mingula. Mingula era pues un alemán asociado al Instituto Karlsruppler de Investigación. Él definió las seudomonas como unas células bacterianas con órganos polares que algunas de sus especies tenían la capacidad de formar esporas. Hoy sabemos con certeza que seudomonas aeruginosa no es polula y que muy probablemente a lo que se refería al doctor Mingula en su descripción eran unas organelas de almacenamiento, unos granulos que tienen todas estas bacterias que se disponen en una forma de falsas monas y ahí que etimológicamente el término seudomonas se han denunciado a esta característica. El término luminosa se acuñó en 1872 por Schröter, otro científico alemán, haciendo referencia a un cambio de coloración que presentaba la bacteria al estar expuesto a ciertos medios de cultivo. Él describía en su reporte que el género seudomonas presentaba una coloración cobre oxidado o azul verdoso y que muy probablemente esto estaba relacionado con la producción de un pigmento soluble en agua que en ese momento denominó piocianina y que es un término que sigue vigente incluso en la literatura actual. Y ahí que inicialmente hubieran denominado esta bacteria bacillus piocianeus, sin embargo después se dieron cuenta que solo había una especie productora piocianina, entonces este término entró en desuso y entra pues en... Entonces desde ese momento en vigencia, en 1882 se plantó Carquesa, fue el primer entonces en la islar acertomona originosa con patógenos científicamente constituidos. Vemos entonces como la división taxonómica de esta bacteria tuvo grandes cambios a lo largo del tiempo, básicamente tratando de enfocarlo hacia una forma más relacionada con los mecanismos de patogenicidad o fisiopatológicos en los que están involucrados. De ahí que la definición de seudomonas como especie para tratar de identificar esos vacilos aerobios, gran negativos, que no espúrulan, que no fermentan, que además de eso tienen una fragilidad por una motilidad por un flagelo móvil, pues carece de un significado real para diferenciarle de otros gran negativos. Viendo esa problemática, el doctor Palleroni en 1973, ya con el advenimiento tecnológico para esa época de secuenciación en genómica, reporta las características genotípicas de este patógeno. Esto a partir de una secuenciación de la subunidad 16S de la ARN ribosomal. Esto le permitió entonces al doctor Palleroni dividir el género de seudomonas en cinco grupos, de los cuales el grupo 1 era el más representativo y donde se encuentra seudomonas eruginosa, y los demás grupos incluyen otros neobacterianos con características genotípicas similares, pero genotípicas fenómicas completamente distintas, como es el caso de Burkholderia, seudomonas y comamonas. Entonces, vemos que en la literatura nos hablan que seudomonas es una bacteria conformada a bastón, ¿cierto? Se tiene un diámetro aproximado de 0.5 a 1 micra y una longitud entre 1.5 y 5 micra de largo. Puede ser un flagelo polar que le permite además de desplazarse y generar la movilidad adhesión a ciertos epiterios. Es una bacteria ubicua, es una bacteria aerobia facultativa. El ser ubicua le permite entonces sobrevivir en condiciones adversas en diferentes microambientes, tanto en agua como en suelo y en condiciones nutricionales mismas. Vamos a ver que a pesar de ser una bacteria aerobia facultativa, ella también puede crecer en medios anaerobios, obteniendo en este caso energía a partir de elementos nitrogenados y carbonados, como son nitrógeno y arginina, que le permiten entonces por el metabolismo de la ruta de las exosas y la oxidación de los azúcares, obtener energía en forma de ATP para llevar a cabo peso a las funciones metabólicas vitales de la célula bacterial. Puede crecer en temperaturas tan altas como 43 grados centígrados y el crecer a estas altas temperaturas es lo que diferencia de su hormona subordinosa de otras especies del mismo género. Como ya he comentado, son no fermentadores de lactosa, entonces obtienen la energía a partir de acetatos, de nitrógenos por la vida de las exosas. Es una bacteria que tiene la capacidad de sintetizar proteasas, entre las cuales destacan proteasa 4 y proteasa alcalina, que permiten entre otras cosas penetrar a nivel del ojo la córnea y generar queratitis importantes y severas por este germen. También puede producir elastas, entre las cuales están elastas A y B. Esta última es muy importante para degradar colágeno en las uniones intercelulares, impedir y colonizar tejidos y también sintetizan enzimas que pueden degradar proteínas incorreguladoras, ¿cierto? Como son las proteínas relacionadas con el surfactante A y de plosios cronomito tipo 2, como son el complemento, las inmunoglobulinas y los efectivos antimicrobiales. Todas estas características vuelven a la autonómica un patógeno muy relevante en las infecciones intrahospitalarias y hay que ser responsable del 10 al 15% de las infecciones nosocomiales a nivel mundial y que los rankings de infecciones en el ámbito intrahospitalario son de siempre lugares muy importantes. Es la segunda causa de la inmunidad asociada a los cuidados de la salud. La tercera de infecciones del tracto urinario, la cuarta de infecciones de sitio piratorio y la séptima de sepsis. Vamos a ver más adelante que cambia un epidemiología a nivel del ámbito nacional. La capacidad que tiene el pseudomonas originosa para causar un amplio margen de infecciones radica principalmente en la variedad de factores de patogenicidad que posee esta bacteria. Vamos a ver entonces que tiene factores de patogenicidad asociados a la célula bacteriana, factores de patogenicidad secretados por la célula bacteriana. Entre estos últimos destacan la síntesis de reproducción de alginato y la formación de videopelículas. Entonces, dentro de los factores asociados a las células bacterianas, vemos que el flagelo que además de adhesión y movilidad va a estar constituido por dos proteínas flagelarias. La proteína flagelar C y la proteína flagelar T. Esta última es la que le permite adhesión a nivel del epiterio del tracto respiratorio y la proteína flagelar C va a ser un componente inmunogénico que puede ser reconocido por el sistema inmunológico y desencadenar una cascada de eventos que llevan un estado proinflamatorio que pueden terminar en la muerte de la bacteria. El pili son unos flagelos más pequeños que también le dan movilidad tipo suarbin y le dan algo de adhesión. El pili tipo 4 es importante porque tiene cuatro tipos de proteínas, la A, la B, la T y la U. Las dos más importantes son probablemente las dos últimas porque además de ser proteínas de transporte, están netamente involucradas en la transducción y en la codificación de lecitinas, como son la lecitina y la lecitina B. Estas son unas proteínas que se encuentran en la membrana extracelular de su fórmula seruginosa y permiten adherirse al epiterio, lesionar el tejido, invadirlo y generar colonización a ese nivel. Dentro de los factores de patogenicidad secretados por la bacteria, uno muy importante es la producción de alginato. El alginato es entonces una sustancia que va a formar una especie de capa o de cápsula a nivel extracelular que va a proteger todos los componentes morfológicos de pseudomonas, incluyendo pilis y flagelos, evitando que la proteína flagelar tipo C sea reconocida por el sistema inmune y abortando toda esa cascada de eventos preinflamatorios que pueden llevar a la destrucción de la célula. Y por último vamos a detallar también los factores relacionados a la producción de bioperículos. Entonces para entender un poquito más de esto, vamos a detallar los factores de patogenicidad asociados a la célula bacteriana. Como se había comentado, uno de ellos es el flagelos con sus proteínas flageladas, la D, que es la que se diera al epitelio al tracto respiratorio, y la C, que es la proteína inmunogénica reconocida pues por el sistema inmune y que desencadena una serie de eventos que inducen la liberación de trampas extracelulares mediadas por neutrófilos o nets. Estos a su vez son reconocidos por receptores tipo 2, tipo 5 y esto va a llevar esa unión con estos receptores a una sobreexpresión de citoquinas preclamatorias, entre las que destacan la interleuquina 18 y la interleuquina 1-beta. Esto va a llevar entonces a un estado inflamatorio sistémico que va a terminar con la muerte secular bacteriana por un proceso denominado iructosis. Sin embargo, vamos a ver que las glómonas originosas es una bacteria muy inteligente. Inmediatamente ella detecta que el sistema inmunológico está reconociendo la proteína flagelar tipo C y que va a desencadenar esta cascada de eventos proinflamatorios que pueden terminar en su propia muerte, disminuye la expresión de flagelina, que son los genes que codifican los flagelos, e induce el aumento de expresión de alginato. Este alginato empieza a recubrir toda la bacteria y a proteger cada uno de sus componentes, de tal forma que la proteína flagelar tipo C queda cubierta por un cambio fenotipo de la bacteria, si no se puede como un coide, haciendo que no sea reconocido por el sistema inmune y que se aborte toda esa cascada de eventos inflamatorios que pueda ayudar a su destrucción. Dentro de los secretados por la bacteria, también está el TILI. El TILI, como les había dicho, de la variedad y de la inmovilidad, pues tiene unas proteínas importantes que son la A, la B, la T y la U. Las dos últimas son proteínas motoras que además generan una traducción de energía química o en forma de ATT de energía mecánica que permite la codificación de dos lecitinas, la B y la B, siendo pues moléculas importantes en adhesión, daño tisular y invasión de tejidos. Entonces vamos a hablar un poquitico de los factores secretados por la célula, los factores de patogenicidad y su relevancia en la formación de biopilículas. ¿Sí? Pues dentro del proceso de formación de biopilículas, primero tiene que haber una adhesión bacteriana a la pared superficial de un epitelio, o sea, mediado por proteas C4, por proteas alcalinas, por las tasas, por lecitinas o por flagelo tipo B, dependiendo si se encuentra el tracto respiratorio. Una vez se adhieren, esas bacterias van a empezar a disponerse de forma uniforme y perpendicular, formando un biofilm inicial o biofilm plano, y posteriormente las bacterias que se encuentran en ese biofilm plano van a empezar a reproducirse, a proliferar y formar combinados bacterianos que se encuentran las cosas inmersas dentro de una matriz de biofilm, y esto es a lo que se conoce como el biofilm maduro o estructurado. Esa matriz del biofilm se encuentra compuesta por sustancias sintetizadas por las mismas bacterias que allí inmersas están, como son polisacáridos, alginatos, desitinas, fimbries. Esas sustancias de la matriz del biofilm, sobre todo el alginato, pueden ser reconocidos por el sistema inmunológico e inducen la producción de inmunoglobina G, que es importante porque es lo que vamos a medir el reconocimiento serológico de colonización por esta bacteria. Lo otro es que las proteínas en la matriz extracelular pueden actuar también uniéndose a los antimicrobianos, evitando que los antimicrobianos entonces penetren la bacteria y que alcance a su vida la terapéutica. Esta forma se configuraría uno de los mecanismos de resistencia relacionados con biofilm. Por otra parte, cuando se está formando el biofilm inicial o biofilm plano, es factible que otro tipo de bacterias diferentes a la que inicialmente está generando el biofilm. Si adhieran, generando entonces infecciones polimicrobianas o infecciones crónicas que potencializan el efecto patológico del biofilm, disminuyan la probabilidad de erradicación y configurar de esta forma un nuevo mecanismo de resistencia. Vamos a ver que entre los factores de patologización secretados por la célula adquirida, en este caso por pseudomonas, los sistemas de secreción de toxinas son muy importantes. Hay cinco, ¿sí? El tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 5 y el tipo 6. Probablemente el más relevante de todos es el sistema de secreción de toxinas tipo 3 porque induce la liberación de muchas exotoxinas, entre las cuales están la A, la T, la U, la S y la Y. Tienen muchas funciones, pero una muy importante es que estimula la liberación por la célula bacteriana de fosfolipasa A2. Recordemos entonces que la fosfolipasa A2 es una enzima que va a catalizar o a inducir la destrucción de los lípidos que se encuentran en la membrana celular de nosotros y entonces va a degradar esos lípidos hacia ácido araquidónico. El ácido araquidónico a su vez por la vida de las ciclooxigenasas o lipoxigenasas puede transformarse en prostaglandinas, tromboxanos y leucoprienos. De esta forma genera un estado inflamatorio sistémico que en el paciente que pulse con esta infección puede, sin lugar a dudas, deteriorar clínicamente su estado. Otro sistema de secreción de toxinas importante es el tipo 2, en el cual participa la producción de las tasas. La regulación de la producción de las tasas A2, que como les había dicho, son de destrucción de colágeno en uniones intercelulares para penetrar y invadir tejidos. Está regulada por un sistema de comunicación intercelular que se llama por un Censi y el sistema de secreción tipo 5 de toxinas. Básicamente es un sistema motor que está íntimamente relacionado con la formación del biofibro. Por último, la piocianina o ese pigmento azul verdoso escrito por escroten en el 1872 es también un factor de virulencia importante en esta bacteria porque se encarga de destruir las cilias que se encuentran en el interior del tracto respiratorio, haciendo pues que pierdan esa capacidad de barrio, se acumulan entonces secreciones muccoides y esas secreciones sirvan como un caldo de cultivo para proliferación y reproducción de bacterias. Y ahí entonces que los pacientes con alteraciones estructurales del parenquema pulmonar como pacientes con fibrosis pulmonarquística o pacientes con EPOC que presenten a más bronquiectasias, sean siempre pacientes de riesgo para colonización por segundo monas aéreos. Entonces, como les había comentado, el quórum sencine es un sistema de comunicación intercelular que regula la producción de las tasas y básicamente lo hace a través de compartir unas moléculas denominadas AHL o mocerin lactosa que se encuentran dentro de una bacteria que son capaces de atravesar su membrana celular externa e ingresar a la bacteria que se encuentra inmediatamente enseguida, codificar su ADN para nueva producción de AHL que puedan transferirse a otras bacterias y estos en última son son moléculas de señalización que le permiten adaptarse a los cambios que se generan en el medio ambiente. Entonces se llama quórum porque una vez que se alcanzan las concentraciones necesarias cesa la producción o la hipertroducción de bacterias. O sea, una vez que se alcanza el quórum o el número adecuado. Entonces vemos cómo la concentración intracelular supera en este momento la extracelular y dice un proceso de división, de agrupación que va a servir para la formación del biofil va a llegar un punto donde las concentraciones se equiparan y ese momento empieza a descender y definitivamente cuando las concentraciones extracelulares son más altas que las intracelulares pues se para ese proceso de agrupamiento de bacterias y llega un punto en que a pesar de que las concentraciones extracelulares son más altas que las que se encuentran en el interior de la célula estas pequeñas moléculas de señalización que se encuentran presentes en todas las del grupo le permiten entonces sobrevivir y superar las adversidades que se encuentran en el microambiente en el cual se están agrupando llevando que de esta manera se forme un biofil con un alto grado de resistencia. Tratando un poquito en materia a hablar entonces de resistencia microbiada sabemos que pseudomonas originosas es un microorganismo muy importante es un microorganismo principal en cuanto a infecciones nosocomiales en Estados Unidos ocupa el 7.1% de los aislados de patógenos asociados a infecciones del cuidado de la salud el 8.9% si hablamos de países europeos para el oriente la situación es un poco más compleja vemos que en Asia el 42.8% de las neumonías nosocomiales donde si hay la pseudomonas originosa como agente etiológico pues son multiresistentes esto indica que hay resistencia al menos a dos grupos de antibióticos diferentes con actividad de pseudomonica y de estos del 5% puede tener una resistencia a extremidad a drogas o aparte de costo de efectividad contraste hermos es decir, contra tres o más grupos diferentes en América Latina no ha sido indiferente a esa problemática y vemos pues como en la última década este problema de los gérmenes multiresistentes con pseudomonas relacionadas a infecciones interhospitalarias prácticamente se ha triplicado la incidencia para el 2011 era del 6.9% para el 2020 casi del 20% acá a su derecha forma entonces un cuadro este cuadro lo traje al boletín epidemiológico de resistencia bacteriana de Bogotá más actualizado que considera el 2016 esto es desarrollado por un grupo que se llama SIVA o sistema de vigilancia epidemiológica resistencia bacteriana de Bogotá y básicamente lo que ellos hacen es que toman todos los aislamientos de infecciones asociadas a los cuidados de la salud y empiezan a determinar cuál es el agente etiológico más frecuente y también pues hacer una subdivisión en algunos grupos dependiendo pues en situaciones especiales si varía o no se pide bien o vía entonces podemos observar que pseudomonas ocupó el cuarto puesto general ¿sí? que permaneció siendo cuarta en las infecciones del torreo de sanguíneo asociadas a catéteres intravusculares que fue la tercera cuando se trataba de la neumonía asociada a ventilación mecánica o una infección del tracto urinario también asociada a cateterismos o a sombras y que nuevamente fue cuarto lugar en infecciones asociadas al sitio operatorio nada de especial pues muy muy frecuente en nuestro medio como les había dicho al inicio su hormonariginosa tiene una gran cantidad de resistencia ¿sí? básicamente por alteraciones en la primordialidad de membrana por la producción de enzimas inactivadoras de antimicrobiano por transferencia horizontal a través de plasmios o por cambios en la membrana que induzcan también cambios a nivel del blanco terapéutico entonces cuando hablamos de alteraciones a nivel de la permeabilidad de la membrana podemos tener dos opciones una de estas podría ser la pérdida o el cierre de urinas ¿sí? recordemos que los antibióticos hidrofílicos muy frecuente en el caso de los metalactámicos no pueden atravesar esa bicapa fosfolípica que constituye la membrana celular externa de las bacterias y por consiguiente van a necesitar de una estructura que permita su paso al espacio periplámico que es donde actúan y eso es lo que hacen las polines entonces cuando producen alteraciones en alguno de los bienes o las proteínas que codifican la síntesis de esas polines principalmente en el OPD para los metalactámicos pues las polines pueden disminuir el número o simplemente perder esa capacidad de servir como mecanismo de entrada para estos antibióticos y generan un mecanismo de resistencia importante contra talactámicos que no lo hacen en los glucosidos en el caso de los carbapenémicos principalmente para meropenem no tanto así para meropenem para meropenem es más importante la producción de bombas de expulsión o de bombas de flujo ya las vamos a entender ahorita un poquito más con una gráfica pero que básicamente es un mecanismo en el cual el antibiótico que se encuentra en el espacio periclámico es sacado nuevamente al espacio extracelular a través de una estructura o de una bomba que permite esa reciculación sin que se une a su objetivo terapéutico la producción de betalactamases vamos a ver que se produce betalactamases de bajo grado de grado intermedio de grado alto como serían entonces las betalactamases incluso puede producir también carbapenomasas de tipo A de tipo B y de tipo D es decir KPC de metalo de talactamases y las modificaciones en el banco antimicrobiano ya sea por alteraciones a nivel de los genes Gira, Gira, B, Parcio, Paré que codifican topoisomerasa 2 y topoisomerasa 4 respectivamente hablando de resistencia a fluoroquinolonas o por mentilación ribosomal o directamente alteración sobre el amino glucosa entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos el primero es la alteración de la permeabilidad de la membrana y vamos a empezar con la pérdida o con el cierre de porinos este es el principal mecanismo de resistencia frente a antibióticos con características hidrofíricas es frecuente en gran negativos contra atalactamicos entonces aquí tenemos la pared celular la membrana celular externa la membrana celular interna ambas son micapas fosfolipídicas acá podemos observar su conformación entre ellas se encuentra el espacio periplásmico y en el espacio periplásmico se encuentra el peptido glicano que es el componente esencial y el sitio de acción donde se encuentran las pvp que es donde van a actuar en últimas los antibióticos betalactámicos los betalactámicos son antibióticos hidrofílicos como habían dicho si son hidrofílicos no atraviesan esta barrera fosfolipídica y deben ingresar al espacio periplásmico por medio de un conducto ese conducto sería esta porina sin embargo cuando se producen alteraciones en las proteínas o en los genes que modifican las entes y de esta porina pueden producir dos cosas alteraciones cuantitativas es decir que disminuye el número de porinas funcionales permitiendo que pase una cantidad del antibiótico y que otra muy importante se quede por fuera básicamente lo vamos a evidenciar con un aumento de las concentraciones y niturías mínimas del antibiótico o pueden ser bien alteraciones cualitativas en las que definitivamente esta porina es funcionalmente no viable entonces pues no va a entrar antibiótico al espacio periplásmico y no va a marcar resistencia otro mecanismo como alteración de la permeabilidad de la membrana es la producción de las bombas de expulsión nuevamente aquí tenemos los fármacos en el espacio extracelular la pared celular membrana celular externa membrana celular interna peptidoglicano en el espacio periplásmico y las porinas entonces vemos como el antibiótico ingresa a través de las porinas al espacio periplásmico una pequeña cantidad se une a sus sitios de acción a nivel de peptidoglicano pero otra gran cantidad es captada y es sacada nuevamente al espacio celular por esta estructura esta estructura es entonces las bombas de flujo las bombas de flujo no es otra cosa que un compuesto formado por tres partes importantes tres proteínas una proteína citoplasmática que es la que se encarga de captarlo y transportarlo a una proteína en la membrana celular externa que es la que se encarga de expulsar unidas entre sí por una proteína periplásmica que actúa como puente entonces vamos a ver que hay cinco superfamilias importantes en las bombas de expulsión de estas pues la más importante sería la bombilla de resistencia de modulación división o RND esta constituye cuatro tipos diferentes de sistemas de expulsión entre los cuales están el MEX-AB-OPR-E-M MEX-ED-OPR-J MEX-E-F-OPR-E-M y MEX-X-Y-OPR-E-M parece un poquito complejo pero vamos a ver que simplemente es la clasificación que nos determina cada uno de estos tres componentes MEX-B o sea siempre la segunda letra va a ser referencia al componente de la proteína de la membrana citoplasmática la primera al componente de la proteína periplásmica o puente y el OPR-N a la proteína que significa esa porina que va a actuar como proteína a nivel de la membrana celular externa que va a permitir en óptima la salida del fármaco hacia el espacio extracegular entonces a este nivel la proteína citoplasmática como les había dicho puede ser MEX-B MEX-D MEX-F o MEX-Y la proteína puente puede ser MEX-A MEX-C MEX-T y MEX-X y las proteínas pueden ser OPR-M OPR-J o OPR-N las más importantes podrían ser las dos que presentan OPR-M a nivel de la membrana celular externa porque actúan de manera simultánea tanto en resistencia constitutiva como en resistencia adquirida pseudomonas por el contrario la OPR-BOTA y la OPR-N solo son formas de resistencia adquirida y probablemente de todas la más importante podría ser la primera MEX-A de OPR-M que cuando se sobreexpresa en una bacteria en este caso en pseudomonas pues se va a caracterizar por una resistencia muy alta a todos los beta-lactámicos incluyendo almeropenen que sería el mecanismo pues de resistencia principal para este fármaco en este germen y se demostrando pues sensibilidad a inipenen básicamente la predilección del meropenen es porque el meropenen tiene una cadena lateral que le permite deformarse y pasar a través de este mecanismo no así del inipenen entonces acá tenemos un cuadro donde reaccionamos de una manera más práctica lo que les acabo de comentar las posibilidades de bomba de membrana citoplasmática que podemos tener las posibilidades de puente periplasmico y las posibilidades de bomba a nivel de la membrana celular externa con sus diferentes combinaciones dando así pues lugar a los subgrupos de la familia de REN como les había dicho probablemente la más importante es una ex-AVOPRN que confiere resistencia a quinolona de macrol tetraciclinas clorofilicón lincomicinas betalactámicos a todos excepto alimipenen por lo que le acabo de mencionar otro mecanismo de resistencia importante en cetrofona ceruminosa es la producción de enzimas inactivadoras de antimicrobianos entonces dentro de eso está la producción de betalactamases ¿sí? este sería entonces el principal mecanismo de resistencia contra los antibióticos betalactámicos básicamente lo que se produce es una inactivación del antimicrobiano mediada por una ruptura de la enlace a medida del anillo betalactámico esto se lleva a cabo por medio de una enzima que se llama transferasa penicilinoid serina existen cuatro clases moleculares de betalactamases ya las hemos visto a lo largo de todas estas presentaciones está la A, la C y la E la A y la E actúan a través de un mecanismo basado en serina o serin betalactamases la clase B o betalactamases actúan a través de un mecanismo basado en serina que es su centro activo entonces vamos a empezar hablando de las betalactamases ANC las betalactamases ANC es una enzima que pertenece a la clase molecular C según la clasificación de Amber sabemos que se encuentra de forma natural intrínseca constitutiva en algunas enterobacterias como eromonas acinecobacter morganella morgani productivos negativos como sería proteus peren y proteus vulgaris es constitutiva inducible para su hormona originosa y también constitutiva intrínseca para otras especies como citrobacter freddi enterobacter y serratia marcensis la producción a las concentraciones de esta enzima va a conferir entonces resistencia natural a aminopenicilinas con o sin sus inhibidores a cefalosporinas de primera generación y a las cefalvicinas básicamente cefoxitina y cebotetan no hacía cefalosporinas de cuarta generación ni a carbapenémicos entonces a la derecha vamos a ver cómo es el sistema de regulación de la producción enzimática de AMC por estas bacterias básicamente toma unos sustratos de peptidoglicani que es el 1,6 anidromurano peptidoglicano y este pasa por medio de una permeace que se encuentra en la membrana celular externa que se conoce como AMG nada se encuentra en el espacio citoplasmático lo siguiente que va a hacer esta bacteria es que va a ser captada por un sistema transcripcional que se conoce como AMR y la unión de AMR con ese sustrato de peptidoglicano que ha ingresado va a codificar la síntesis del gen para el AMC y este posteriormente se va a traducir en la beta-lactamasa de espectro AMC hay un sistema también intracelular que trata de bloquear la superproducción de AMC y lo hace a través de una enzima que es codificada por el gen AMD entonces esta enzima se encarga de hidrolizar este sustrato de peptidoglicano transformándolo en unas formas que no son viables para la unión con ese factor transcripcional AMR y por consiguiente no formaría la el gen AMC sin embargo pues hay bacterias que tienen reprimido este gen que serían los AMC reprimidos y pues entonces llegaríamos hasta el paso 3 donde hay una producción descontrolada y masiva de talactamasas de espectro AMC que pueden llevar incluso a patrones de resistencia de milagres a blén otro de los mecanismos serían las penicilinas de espectro ampliado son enzimas que pertenecen a la clase funcional 2C y a la clase molecular pseudomonas originosas presenta 4 tipos CAR1 2 3 y 4 caracterizan por presentar una resistencia contra carboxypenicilinas y ureidopenicilinas y sensibilidad variable sobre todo del grupo oxímino de talactam y contra los cuales están CFP, mesespirona, astreona y 100% sensibles a carbapenemicos las metalactamasas que es otra de las enzimas inactivadoras del antimicrobiano se caracterizan entonces porque presentan resistencia además de las carboxy a las ureidopenicilinas también a las del grupo oxímino de talactam las cuales no se infectan las espacidim y astreona y porque in vitro nos va a mostrar una sensibilidad a inhibidores de talactam y a carbapenemicos siendo estos últimos las opciones terapéuticas a considerar en muchos casos en el caso de pseudomonas pues tener en cuenta que hay una resistencia intrínseca a carboxypenicilinas entonces no se tendría en cuenta como una opción terapéutica incluso cuando por error lo reporte el laboratorio como sencillo aquí podemos observar entonces un medio ejecutivo en sensidisco donde observamos una bacteria que está creciendo y está generando una coloración azul verdosa mediada por piocianina podemos denunciar entonces que trata de pseudomonas seruginosa y podemos observar como las esforosporinas de amplio espectro son pues derrotadas por el antibiótico sin embargo ganan nuevamente su su patrón bactericida cuando se asocian a un inhibidor de betalactamases que es lo que suele suceder con este tipo de bacterias de betalactamases de amplio espectro existen seis tipos si las primeras dos que son TNSHV son comunes a otras bacterias gran negativas fueron las principalmente en Francia y ahí se describió para la década de los noventas la PRE que se describió en Turquía la VEB que se describió en Bulgaria en Francia en el suelo y asiático y por último el complejo YES y el complejo IBS que se describió en Grecia y se describió también en Francia y esta última se describió en Bulgaria y en Sudáfrica Dentro de las TNHV digamos que hay varias opciones estas se caracterizan porque le generan resistencia sobre todo a ceferdines el tacidime y a estreonaje un patrón de resistencia similar tienen las del grupo T que fueron también ambas aisladas en la época de los noventas en Francia la PERE tiene una subunidad que sería PER1 esta como les había indicado aislada en Turquía y tiene un patrón de resistencia típico de las betalactamasas es decir a todo el buxino betalactámico presentando sensibilidad in vitro a inhibidores de betalactamasas y a capa penémicos el mismo patrón de resistencia presenta las unidades de B que son B1 y B2 y a nivel del pie es importante porque estas van a presentar no solo resistencia a a las betalactamasas sino también en algún de algunos carpa penémicos en el caso de subdomonas para INGPEN es un mecanismo de resistencia importante y por último el BEL1 que fue más recientemente aislado en BÉXICA vamos a hablar entonces de las carpa penémicas entonces tenemos las carpa penémicas de tipo KPC o serían carpa penémicas de la clase A fueron descritas como nos explicó bien Francisco en el seminario pasado inicialmente en clepsia la neumonia y ahí pues un hombre que identifica su agente y vector es una enzima plasmídica que se obtiene a través de elementos móviles ya sea secuencia de diserción o trasposazas y la presencia de pseudomonas originosa si bien se ha escrito un poco de aislamientos cada vez es más frecuente en el mundo al extraer un aislamiento que reportaron en el 2008 en Montería de una cedomonas originosa productor de KPCD2 podemos observar entonces presenta resistencia pandrogoresistencia a todos los grupos antibióticos encontramos por este lado los aminobiucócidos las quinolonas encontramos las ureidopenicilinas las cepalosporinas de amplio espectro los monobatámicos pero lo que llama la atención es esa resistencia exagerada y esas concentraciones inhibitorias mínimas tan altas para los carbapenémicos que en este caso se convertirían en las opciones terapéuticas ¿cierto? Máxime si recordamos que esto fue reportado en el año 2008 cuando pues la evidencia no apoyaba tanto el uso de terapia combinada y no teníamos las nuevas opciones terapéuticas en cuanto sepa los polinos inhibidores y los antropropocidos que probablemente tenemos en la actualidad dentro de la metalodectalactamasa recordemos que hacen parte de la clase molecular B que tienen zinc en su sitio activo y que esto le permite pues le confiere resistencia a carbapenémicos ¿sí? son inhibidas in vitro por agentes que el antideiónico es igualmente como el ETA y se caracterizan también por presentar sensibilidad al único monodectámico que es el astreonal hay cuatro tipos de metalodectalactamasa identificadas en las eutomonas que son el IMP el BIM el SPM y el GIN ¿sí? todas estas a su vez tienen una cantidad de subfamilias las primeras identificadas fueron las IMP que fueron identificadas sobre todo en Italia el mismo caso fue para el BIM en la década de los 2000 y posteriormente llegó el brote y el reconocimiento de las metaloproteasas en Sao Paulo en Brasil y de las producidas a nivel de Grecia que también generaron alteraciones importantes porque las concentraciones inhibitorias mínimas han mostrado más altas y disminuyendo el crecimiento de la probabilidad de éxito terapéutico esta es una tablita que les traje para que puedan observar la cantidad de carbopenemases que se han detectado en su eutomon como les había dicho en un principio pueden ser serin carbopenemases tipo KPC o serin carbopenemases tipo OXA o la de metalobeta lactamases con cada una de sus familias derivadas que les acaban en China las otras serían las serin carbopenemases pertenecientes a la clase molecular de OXA oxacilinasas estas están constituidas por enzimas OXA digamos que hay unas OXA de bajo espectro que serían las OXA1 OXA2 y OXA10 y pueden haber otras de espectro extendido que serían las otras familias que ustedes observan aquí asociadas esto fue identificado por el doctor Sanz Chagarin él describió entonces 5 grupos de oxacilinasas diferentes cada uno de ellos pues con una cantidad de componentes y con un perfil de resistencia como pueden observar en casi todos los casos con resistencia a penicilinas de tercera y cuarta generación constituyendo su marcador de metalactamases de espectro extendido Otro de los organismos de resistencia que puede tener el domino es la modificación de los aminoglucosidos esto lo hace a través de un grupo fosfatidil de un grupo adenil o de un grupo acetil que la bacteria le conecta ahí al aminoglucosido una vez el aminoglucosido lo tiene en su cadena lateral activa que es la que se va a unir a la subunidad ribosomal 30S que es donde últimamente pues terminan actuando, lo hace con una menor afinidad y ahí que las concentraciones inhibitorias mínimas sean más altas y esto predisponga a un fracaso terapéutico cuando utilizan monoterapia. Dentro de las alteraciones de la diana, encontramos para las quinolonas la mutación de las turquizomeras. Entonces esto puede producirse por alteración a nivel de los genes GERA o GERB. Estos genes con mutaciones puntuales van a alterar la secuencia de aminoácidos que se encuentran en las estructuras A y en las estructuras B de la propudisomerasa 2. La propudisomerasa 2 es la que codifica la diana girasa, que es el blanco y acción farmacológico de las quinolonas. Entonces estas mutaciones puntuales en estos genes lo que van a producir es que hayan subunidades A y B anómalas estructuralmente, sin embargo emocionalmente capaces de continuar con la replicación del ADN bacteriano, entonces al ser estructuralmente anómalas impiden que haya una adecuada unión con el amino glucosil y de esta manera pues se anula su efecto. La otra es porque hayan mutaciones puntuales en un segundo blanco terapéutico que podría ser en los genes PARE o PARC. Estas mutaciones puntuales van a llevar a codificaciones anómalas a nivel de la topisomerasa 4 y esto se ha reflejado en el biograma por un elevado a 100 marcadores de resistencia para cloroquinolonas de 4 a 16 veces llevando a un fracaso terapéutico en vivo y a un colapso clínico del paciente. Nuevamente, si es el antibiótico que obviamente decimos utilizar. Metilación ribosomal, a esto lo llaman algunos autores la deuda de la humanidad con los actinomisetos y esto es porque los actinomisetos son las estructuras que producen amino glucosidos. Este mecanismo de metilación ribosomal se describió primero en ellos como una forma de protección intrínseca de sus ribosomas en contra de los amino glucosidos que ellos mismos producían. Entonces lo que hacían estas bacterias es que por un lado producían amino glucosidos pero para evitar que esos amino glucosidos autodañaran esa subunidad de ribosomales ellas mismas metilaban la subunidad 16S del ARN ribosomal y de esta manera aislaban la síntesis esotéica del efecto producido por los amino glucosidos que sintetizaban. Hay 5 tipos de metilasas en su tumuna se han escrito 2 que son la RMTA y la RMTD. La deuda con la humanidad que tenemos con estos microorganismos es básicamente a que ellos obtenemos este tipo de antibióticos que atacan los ribosomas y la producción de proteínas. Para terminar, como se había comentado hablar un poco de las pautas de tratamiento sobre todo en bacterias por subunumonas aeruginosas. Entonces el arsenal terapéutico contra subunumonas si bien parece amplio en realidad termina siendo reducido y esto va en alza cada vez más por la resistencia tan amplia que ha evidenciado este patógeno y vemos pues que en América Latina en los últimos 10 años se ha triplicado. Podríamos utilizar ureidopenicilinas en algunos casos, monoactámicos en otros casos, cloroquinolonas en algunos casos todavía más contados incluso no como terapia ni como terapia empírica. Aminoglucosidos también teniendo esta misma salvedad. Cepalospolinas de tercera y cuarta generación con activa antesegutumónica entre las cuales están cefepime y ceftacidima y carbaminémicos todos excepto el eftapene por la resistencia intrínseca que manifiesta esta bacteria y las polimicinas también en terapia combinada. Esto es como lo viejito, ¿cierto? de lo que podemos echar mano en situaciones no tan complejas. Acá les traigo un estudio también muy viejo. Este estudio es de 1989 publicado en el American Journal of Medicine pero es importante traer la colación porque a partir de este estudio es que se determinó el tratamiento antesegutumónica multiresistente con terapia combinada y con terapia. Este fue un ensayo clínico al utilizado controlado en el que se va de una manera prospectiva a 200 pacientes con bacterimia por pseudomonahorginosa con un patrón de resistencia a beta-rectamasas en espectro extendido. Ellos utilizaron como marcador ceftriaxona y expusieron a algunos pacientes a monoterapia con carbapenémicos a pesar de tener relativamente saltas incluso para esta época y otros pacientes con terapia combinada terapia combinada que estaba por polimicinas y por carbapenémicos que encontraron que hubo la reducción en la mortalidad con terapia combinada versus monoterapia fue del 47% para la terapia combinada y del 27% para la monoterapia. Es decir, se morían 20% menos de personas cuando se utilizaba terapia combinada que monoterapia y hay que antes de tener las nuevas posibilidades terapéuticas con las que contamos en la actualidad esto marcará la pauta de tratamiento con una P pues obviamente significativa y representativa. ¿Por qué elegir terapia combinada cuando no contemos con las nuevas medidas? Porque hay que maximizar la tasa y la extensión de la eliminación bacteriana hay que prevenir el crecimiento de la circulación resistente muchas veces con monoterapia que da residuos bacterianos y recordemos la capacidad de biofil tan grande que tiene pseudomonas esto permite entonces que prolifere nuevamente y que genere nuevamente una infección del torrente sanguíneo que pueda llegar a colapsar al paciente y obviamente también para minimizar la resistencia a los carbapenembros. Entonces la terapia combinada debe ser con un antibiótico principal para el cual el microorganismo presenta susceptibilidad en vitro casi siempre es poliomicina ¿por qué? porque es un antibiótico que por los efectos deleterio sobre todo a nivel renal fue relegado durante mucho tiempo y ahorita y ahorita con el problema de la multihidroborresistencia y la resistencia extendida a fármacos por pseudomonas pues ha cobrado nuevamente relevancia pero esto están las polimixinas hay cinco tipos de polimixinas la A, la B, la C la D y la E la última es la misma con espina o se trata de colestiramina y la B que son los que más se usan por eso son las subrayiones negrinas esto es un microorganismo que va a ir a actuar a nivel de los líquidos de la membrana dañando esa barrera y permitiendo entonces que ese meropenem que no estaba pasando ya sea por bombas de flujo porque estaba presentando alteraciones a nivel de las porinas penetra el espacio periplánico y se adhiere entonces siempre se debe hacer con uno de estos es un carbapenemico una fluoroquinolona y asociarlo a una rifampicina dependiendo si se encuentra por ejemplo la infección asociada a dispositivos invasivos en los cuales uno puede sospechar que el paciente tenga un biofilm que por eso la bacteremia sea persistente en la actualidad hay unas nuevas alternativas terapéuticas estas se basan en combinaciones de antipoderos antiguos y de nuevos inhibidores es el caso de cetacidima de Bartal que se vuelve relevante para el tratamiento de serincar papenemasa sobre todo de tipo KPC probada por la FDA para tratamiento de neumonías y infecciones severas a nivel de tejidos plantos sobre todo cuando hay existencia una coexistencia de las dos y cetorosanotazobactam que además de ser efectivo contra serincar porque animasas de tipo KPC actúa también de buena forma contra el metalo de tractamases un nuevo antibiótico es el cebidrocol cebidrocol es una cefalosporina que ha mostrado ya con estudios in vitros una actividad más potente incluso que todos los anteriores contra los gérmenes no fermentales de lactose entre los cuales está sinetoalter bahuani pseudomona originosa y estenotropomona maltófila todos ellos pues de altísima peligrosidad y que acarrean unas altas tasas de mortalidad también pues hay nuevos aminocupósidos que están tratando de entrar en el mercado sin embargo pues el mecanismo de resistencia o modificación del aminocupósido lo deja uno con un poquito pensativo en cuanto a usarlo o no todo esto debemos saberlo para poder hacer una interpretación pues adecuada del antidiogramo hay un cuadrito del texto que nos compartió el profe donde nos muestran unas reglas de oro para la interpretación lo primero que nos aconsejan es que debemos suprimir los antimicrobianos con resistencia intrínseca o los antimicrobianos en los cuales el hormonaz agendinosa tenga una resistencia natural que serían las penicilinas de bajo grado serían algunas cefalosporinas de primera generación algunas florequinolonas incluso avanzando hasta hasta carbapenémicos como es el caso del octapén posteriormente tendríamos que analizar todos los antimicrobianos anticeutomonas que fueron los que les mostré en el arsenal terapéutico ¿cierto? las unidopenicilinas las cefalosporinas de tercera y cuarta generación cefendimis hasta acidima los monobactámicos y los carbapenémicos básicamente el imipen el meropen el doripen y pues si ya la antimicrobianos la antibiograma nos arroba las nuevas posibilidades terapéuticas también no olvidar en este punto las florequinolonas de primera y segunda generación sobre todo la respiratoria escoana esencial foco y los aminoglucosis siempre pues tenemos que fijarnos en la mic en el informe del antibiograma porque la mic nos va a ayudar a diferenciar algún mecanismo del otro sobre todo cuando hay alteraciones de la permeabilidad cuando uno no sabe si el cierre de polinas o si hay pérdida de polinas esto podría ser de importancia detectar mecanismos de resistencia con relevancia clínica para diferenciar sobre todo las carbapenemasas sabemos que las trebonantes es básicamente el que nos va a diferenciar la serin de las metarobetalactamasas por la sensibilidad que presentan estas últimas y básicamente por ser una de las únicas opciones o sea tenerla en cuenta en asociación con otro tipo de antibióticos para combatir estos gérmenes multiresistentes y por último pues ellos aconsejan a los laboratorios editar y colocar pie de páginas incluyendo notas donde avisen si se detectó carbapenemasas qué tipo de carbapenemasas por qué método etcétera etcétera como para tener algo más detallado todo esto que les acabo de mencionar es importante para en últimas pues uno saber un poquito de qué es lo que debía ser si nos encontramos con este tipo de situaciones donde una pseudomonas tan drogoresistente ¿cierto? donde hay resistencia a todo incluyendo a polimixinas como observamos acá ¿sí? entonces si tenemos esto no podríamos hacer esa terapia combinada que nos mostraron los estudios del 89 del American Journal of Medicine y tendríamos que echar paso a las nuevas opciones terapéuticas ¿cierto? ceftacidimia yobactan o ceftorosanotazobactan en caso de que sea una detalactamasa en caso de que sea foco urinario asociado a bacteremia que esa bacteremia sea por un germen de este tipo pues una de las únicas opciones que podríamos tener basándonos en el estudio CEUS es fosfomicina pero fosfomicina a dosis altas de manera intravenosa por varios días en terapia combinada con carbón genético eso era todo lo que les traía el parado y muchachos les agradezco mucho la atención bueno Chino para que no se les suban los humos ni nada pero es la mejor exposición de pseudomonas que he visto de las PAI 20 que he visto Chino lo felicito muchas gracias brutalísima muy completa se comió toda la fruta Chino incluso muchos detalles que yo no sabía realmente me va a tocar coger el video después empezar a sacar cositas veo que hice una revisión muy extensa de la literatura y el enfoque que me gusta suyo que espero que no se lo vayan a quitar los profes clínicos y es que usted muchas veces va a textos clásicos porque ustedes han visto que los clínicos se les muéstrenme el estudio que sale en 15 días y muchas veces hay aspectos claves de la literatura que vienen de algunos papers señales y claros y claves que prácticamente han mostrado cómo son las cosas entonces por ejemplo un ejemplo concreto que vos pusiste de lo del tratamiento combinado de pseudomonas muy bueno para nosotros saber desde dónde viene ese concepto que ha sido tan importante en el tratamiento de estas infecciones graves que ha sido tan importante